Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de Cocina Fácil de Mami. Hoy vamos a preparar una tarta fría sin harinas ni leche. Vamos a utilizar esta leche de coco. Esta receta es de Embarca Natural que la hice el otro día y me pareció genial compartirla con vosotros. Y vamos a necesitar, para la base de galletas, unos avellanas y anacardos que son en total unos 200 gramos. Unos dátiles, que ya vamos a necesitar unos 10 dátiles que ya los tengo aquí a remojar. Cacao, yo en este caso voy a utilizar cacao de algarroba, que no es tan dulce pero que le da un toque buenísimo. Y 4 cucharadas de aceite. Y luego para el relleno necesitaremos estos anacardos que ya los tengo, los he puesto a remojar un ratito para que luego se nos triture mejor. El zumo de medio limón, unas fresas y leche de coco. Nada más. Vais a ver que va a quedar riquísima. Vamos a empezar, en primer lugar voy a escurrir los dátiles y vamos a triturar lo que es la base. Ponemos los dátiles en la picadora, 4 cucharadas de aceite, las avellanas y los anacardos y el cacao. Y le vamos a dar un puntito de triturado. Mirad, veis, ya tenemos lo que va a ser la base de la galleta, ahora lo echafaremos bien. A mi me gusta dejarlo así un punto crunch, porque va a ser la base para que notemos la diferencia y no sea muy molido. Y ahora lo vamos a poner en el molde, yo en este caso voy a utilizar este, y lo vamos a compactar bien todo. Y venga, con el tenedor vamos a aplanarlo muy bien. Mirad, ya lo tenemos todo bien prensado, ya lo dejamos en el frigorífico, mientras tanto preparamos el relleno. Venga, aquí ya tengo, he puesto 12 fresas troceadas, pongo los anacardos que ya los he escurrido. Ahora le añadimos la leche de coco. Hemos removido bien, veis, para que quede, no se quede nada de la grasa. Y ahora le añadimos el zumo de medio limón, que esto nos dará un puntito ácido y también nos ayudará a que no se oxide la fruta, la mezcla. Y ahora ya vamos a batir. Ya está batido y mirad ya qué textura más cremosa que queda. Ya lo tenemos. Ponemos nuestra mezcla en el molde. Y ahora lo dejamos mínimo entre 4 y 5 horas. Y si lo hacemos de hoy para mañana es mucho mejor, para que quede bien compacta y bien fría. Bueno, mirad, ya lo hemos sacado del molde. Y mirad cómo queda la pinta. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a, lo vamos a adornar. Mirad, aquí tengo unas fresas. Y le voy a poner unos chocolates que también tengo. Y ya está botón. Y ya está botón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!